muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy mi vida estamos en otro que tomar de dragón don't matar a dicen donde ya aprendimos muchísimas cosas y el día de hoy vamos a entregar la misión a el día de ayer o el día que vimos están perdón vimos el capítulo estuvimos por aquí en una cueva escondida bueno está aquí de hecho el altar de dios del agua y pues bueno logramos salir un poco con vida con objetos y ahora venimos a entregar la misión vale para continuar con otra y ver qué podemos conseguir la misión vale me dieron un chico dinero me completaron entonces la misión que vamos a hacer hoy va a ser jaja que pocho las físicas cuando hablan vamos a la siguiente misión corriendo rápido 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 aquí que estaba buscando Ah vale, Mason está abajo Ah, son las veces que he muerto en el juego Y las flexiones que tengo que hacer al terminar el juego Puedo hacerlas entre el juego Grabar el video y subirla Pero bueno, ahí vamos ¿Quién de ustedes ha visto al dragón? Hasta ahora he muerto 28 veces Y el que se suscriba son 5 flexiones más Claro Desolve Dice Jaja, cómprate una faja Te vas a romper la espalda de tantos flexiones Luego con la edad jaja Se me parece que muchos... ¿Cantando por mí? No, no Creo que Cyrus sabe algo. Esa cadena puede ganar su confianza. Creo que Cyrus sabe algo. Esa cadena puede ganar su confianza. Desolve. Dice. Esto se va a descontrolar. No lo sé. Las catacumbas. Antes de ir a registrar catacumbas necesitamos entrar. A empezar necesito descansar. A empezar. Estoy en la mierda. Esto. Bala. Desolve. Dice. El cráneo de Atsu con razón ya nunca apareció. Algo así. Algo así. Bueno. Sólo hay que comprar. ¡Gracias! Me pregunto si podré comer. Esta es la Z. ¡Gracias! ¡Ahhh! Desolve. Dice. Todo eso tienes en tu inventario. Pues lo poquito mucho que he recogido. Cristobal Gamer. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Cristobal Gamer. Dice. Hola. Hola Chris. A rato luego hablo contigo Chris. Tienes que hablar contigo de otra cosa. O después lo fuera de stream. Depositar. Desolve. Dice. Pues donde te cabe tantas cosas jajaja. Cristobal Gamer. Dice. Oye se me bugueo el Mad XD. Ah. Ok. La siguiente hora. Combinarlo con estos. Deber de curado. Pero necesito vino curioso. No hacemos vino. Desolve. Dice. Ahora si ya sabes lo que se siente un ser inferior jajaja. Ah vale. Con la nuez. Creo vino turbio. Papá. Vale. Cristobal Gamer. Dice. De ocho solo ocho ve usted no aprende verdad. De sol ve. Dice. Aprenda de esta XD. Cristobal Gamer. Dice. Quieres ser el primero ir a Celestia de nuevo XD. De sol ve. Dice. X de Atsu ya no regreso no gracias. Ya me mandó. Lo que es. Como le pide. Hace bien. Me, a... Cristobal Gamer. Dice. D8 solo 8B si quieres te mando con el compunto de no retorno XD. D8 solo 8B si quieres te mando con el compunto de no retorno XD. Desolve. Dice. Ya cálmate que luego XD le sigues peleando. Cristobal Gamer. Dice. D8 solo 8B ok ser infe ok ya no XD. De sol V. Dice. Que cosa digo. Passage. Passage. ¿Qué va a analizar la misión? ¿Qué va a analizar la misión? Cristobal Gamer dice, al Black ya te debieron de llegar las alas, no. Ya, ya las tengo, ya las tengo. Porque como no he jugado en línea, no las han visto. Quería hacerles videos de eso, pero ya no lo hice. Qué hueva. Ah, vale. Por eso no me gustaba, porque te voy a gustarle un reto. Mira, aplica para recuperar bastante salud. Dice, no mames comprastes en línea el planeador del Genshin. No lo compré, huevón. Ya venía. No, no, no. Cristobal Gamer Dice Es el planeador de Amazon Prime Sí, es el de Amazon Prime El color azulito Ah, bonito No lo he probado mucho porque no tengo Prácticamente en la cuenta principal no tengo los personajes Que lo llevan salvo Mika Y a Mika no lo voy a usar hasta que Sea a nivel Pero Cristobal Gamer Dice Cuando termines de grabar pude ver algo Desolve Dice Puedes extinguir Cristobal Gamer Dice C-Pitch Corrector Exit Ay, pendejo Desolve Dice Cortarle los huevos Me jodas, puto Va a volver, no creo, ¿no? Que va a volver Cristo Valga Dice Y se marchó Y se marchó Y a su barco lo llamo libertad Yo creo Porque ya no volvió Desolve Dice Dicen que si te quiere atacar un animal Es mejor quedarse quieto Madre, yo le parto a su madre Get him Let's begin Armed Rogues after a crammed Amada here for the attacking Porque me llamó la atención fue el grifo apareció de la nada. A lo mejor quería que lo siguiera pero no voy a seguirlo como loco, mi madre, estoy viendo que la espada, de hecho la espada me estaba rebotando en la parte trasera del equipo. Desolve, dice, a perro tienes la espalda Excalibur. Ah, es que ya cambié a mis personajes Chris, ya me enseñaron, vine un chavo ayer y me enseñó algunas cositas, vale, que no sabía, ya ha subido el nivel bastantillo. ¿Está esa? ¡Allá! Ahora. ¿Cuál es la solución? Ah, está todavía empezando, el güey me dijo que es nivel 70, la que estás en consola, ¿verdad? No, estoy en el PC. El chico me dijo, no, yo voy al nivel 50, yo, al nivel 70, yo, al lado, virgo. De hecho me dijo, ni siquiera vayas con la quimera, me dice, todavía no estás al nivel de la quimera y yo. De hecho me apareció una quimera ayer antier en video y yo, ¿what? Me apareció de la nave en la esquina, oh. Dice, te puedo pasar video parodia. Ah, no, no voy a verlo ahorita, por favor. Mañana me preparo y vemos todos los videos parodia que quieras porque mañana voy a, voy a instalar con, ¿cómo se llama? Llega temprano, voy a instalar con Cristobal, otro juego de Minecraft que quieres jugar. A ese grifo creo que hay que matarlo, es por, por. Cristobal Gamer, dice, el nostalgia capítulo 2. Desolve. Dice. Juega uno de terror, uno de verdad, jaja. No me acuerdo, pero tienes que implantarlo por ahí. No me acuerdo, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Dice. No manches, vas a jugar Minecraft. Pues lo cambió por punto. De hecho ya jugamos Minecraft, estamos jugando... No es Minecraft como tal, es... Cristobal Gamer. Dice. D8 Sol 8B, no es que va a jugar Minecraft, ya jugo Minecraft XD. D Sol B. Dice. Dice. ¿Qué tal te gusto? Dice... Dice. 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 cristobal gamer dice lo que si el mapa del nostalgia le pareció interesante así como lo puso cristobal pues es un juego normal no me pareció un minecraft un sonido es el lagarto ah me canse de puta madre justo cuando brinque me canso cristobal gamer dice si quieres verlo fadid está en el canal de black desolve dice black deberías hacer una serie de minecraft con maps está más interesante así así no voy a jugar minecraft probarlo porque lo ganó un propósito fue con la condición de que el juego fuera tal cual como no hay que jugar tantas estas raras luego desolvete dice dale una oportunidad al minecraft jaja disfrutarlo y gozarlo jaja hágame carajo pero cristobal gamer dice después del nostalgia cuando ya esté libre de todos los juegos y de hensin le voy a hacer jugar un mapa de terror pero minecraft no me va a dar terror no me joda son pixeles o no se calme carajo chistobal gamer ah grandioso dice eso es lo que tu piensas exhi desolve dice aunque no seas pixeles te cagas de miedo de cualquier cosa jajaja No necesariamente los gráficos son todo el factor terror que hay en los juegos Tiene mucho que ver, no es lo mismo ver a un monstruo pixelado que ver a un monstruo Está bueno, si te lo dices Piedra de arisen ¿Qué rayos hace una piedra aquí? Menos que va a ser larga la misión Creo que hay una piedra aquí Cristobal Gamer Dice Bueno que más de terror es como de misterio mezclado con Tenschen Desolve Dice Los zombies no dan miedo y tú te andas muriendo de un infarto jajaja Los zombies son las cripturas que menos dan miedo entre todas las que hay Por si no sabías Desolve Dice XD has jugado varios y te asustan cuando aparecen sin previo aviso jaja Claro, o sea, una cosa es el monstruo y otra cosa es el susto Cristobal Gamer Dice Me imagino Black jugando el Minecraft Vanilla y que le aparezca un creaper por la espalda y se cague y muera XD Lo que es el 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 que es la que es el 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 que Desolve Dice Cristobal a ti te ha explotado por atrás un creeper No contestes esta pregunta Cristobal Es un capcioso Cristobal Gamer Dice D8 solo 8B no porque cuando lo escucho activo el ultra instinto y me pongo el escudo XD Te pones tu calzón chino para que no te viva luego Cristobal Gamer Dice No es que el escudo anula el daño de explosión de los creepers Ah ok No es que el escudo Cristobal Gamer Dice Por eso si eres ágil y sabes de donde viene el sonido solo es girarte rápido y ponerte el escudo para salvarte Jajaja no me flotó bobo Al final me gustó el juego Dice A ver salvaste de dos creepers Uno adelante y atrás Chris Estoy ahorrando Quiero que compres este juego para jugarlo contigo Quiero que seas mi ayudante Me voy a escondir Está guapísimo El 2 debe estar guapísimo Este que estoy jugando Si quieres cómpratelo Total no necesitas hablar mucho Aquí no necesitamos hablar mucho Puedes escuchar por el Por el mismo streaming Dice No tengo consola XT Es en PC Lo puedes comprar en PC Está en Steam Está como en 300 pesos 200 pesos mexicanos Desolve Búscalo Dragon Dog Madara dicen Cristóbal te anda invitando Para ser el burro de carga Que lleve todo el inventario Y escudo humano Jajajaja No No porque yo siempre voy De DPS Él puede ir de De mago O de De arquero Yo siempre atraigo la atención Prefiero atraer la atención Cristo Balgamer Dice Pero esos son NPCs O son gente real Estos son NPCs Pero pueden ser Personajes Que reales Creo que reales Si se puede No recuerdo O no No recuerdo Habría que checarlo Verificalo Chris Creo que en internet Se puede O no No sé No sé No me he fijado No me he fijado Creo que no Creo que son normales Pero en el segundo Si debe En el dos Si debe traer ¿Cuánto cuesta el juego? En el dos Si debe traer Chris El dos seguramente Si va a traer Desolve Dice ¿Cuánto cuesta el juego? No sé Como 300 pesos Gano No lo sé No sé We have triumphed Jeho master The undead Anytime ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Desolve, dice. ¿A quién se le escapó un gas en pleno batalla? No, del puto asqueroso. ¿A quién se le escapó? ¿A quién se le escapó? Por favor, no se le escapó. ¡Están mal hermosas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dive! ¡Qué buen golpe! Acá no podemos. En algún momento debemos dar la vuelta hacia acá. Estamos extrañando la guerra por las armas de la base. ¡He despegue al canal! ¡Se refleja a Gatorre! ¡Mierda a Gatorre! ¡Para el salmón! ¡Para la venida! ¡El Skeletín es ese hambre! ¡A la venida! ¡Ahora tengo el poder absoluto y me la pedas! Lo mames Usare mis nuevas habilidades para traer paz y armonía ¡El poder es demasiado! ¡Voy a implosionar! Me chupa tres pingos Me quedo con ti, ¿no? Desolve Dice Fue Cristóbal Cada vez aprendo a usar mejor los personajes Paso zonas más rápidas ¡Incdued! ¡Con cuerdo! Ah, mierda, le pegué pa' mi, ¿no? ¡Oh no! ¡Kringle! ¡Muerte! ¡Muerte ahí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mata el pendejo! ¡Strengthen Numbres! ¡Las posas! Todavía hay que restaurar la visión perdida. ¡M.R. Panda U! ¡Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol! ¡M.R. Panda U! ¡Dice! ¡Hola Black! ¿Qué clase de Dark Soul es ese? ¡Qué clase de Dark Soul! No, no, no llega a ese nivel todavía. Más tranquilo este, Dark Soul. ¡M.R. Panda U! 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 ¡M.R. murder Choi! ¡M.R. Blessed fue! ¡M.R. Panda U! ¡M.Rama! ¡M.Randa! ¡M.Rama! ¡M.Rama! ¡Gracias! ¡Gracias! No había algo donde Desolve Dice Hay que ser minero picar el pico en el hierro no importa el creeper que venga ¡Qué seule! ¡Suscríbete! ¡Oh, dagas! ¡Dagas oxidadas! ¡Es buffo! Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Desolve, dice. Cristobal, dice. D8 solo 8B, dice. No, es 100% seguro. Desolve, dice. Esa pendeja. Mondogo. Ay mierda. Este puñeto sexista con las viejas. Me chupa 3 pingos. Ay ya vale madre. Pasa un paso un poco. No, no, no. Ay otra vez en serio. Suelta amigo de la puta madre. No, no, mordiditas en la primera cita. No, después de salir de su isla. Cristobal Gamert. Dice. Como sabes las vidas de los enemigos. Como que como sé la vida de los enemigos. Ahí se ve. Se ve la barra. Pero saquenlo de ahí. Desolve. Dice. Está arriba pellejo. Cristobal Gamert. Dice. Pero es mi idea o no le baja nada a XD. No, no le baja mucho. Al que tío aguanta mucho ese mono. Pero si lo mato. Yo lo he matado una vez. No pega tan fuerte como tal. Pero si me va a castrar el paisaje. Yo tengo que tener cuidado con poner escudo. Casi siempre estar detrás de él. Espera. Aquí tengo que botarle el... Ahí le boto el escudo. Desolve. Dice. Dura un chingo y según que está más desnutrido. Que tiene mucha fuerza y energía. Y el problema es que no me puedo subir encima de él. Porque el bobón se tira para atrás. Que mata. Venga, ya hacía puro golpe en la manita. Ahí le quité el escudo. Ejazo. ¡Venca! 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 Se está corriendo muchísimo. Desolvete. Dice. No, Black, ¿qué le estás haciendo con la espada por atrás? Se estaba metiendo duro y peludo ahora. Ese ataque también lo puedo hacer yo, pero no lo hago. ¡Suscríbete! Parece que hemos ganado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La mala experiencia de que se aviente el cabrón para atrás. ¡Suscríbete! 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 Dice. Por eso te quiere tronar la espalda, jaja. Cristobal Gamer. Dice. ¿Ya llegó aún ahora el video o aún no? Todavía le faltan siete minutos. Creo que te voy a ver a la mitad de la catacomba. Todavía ni siquiera llegó a la parte de la catacomba. Lo que sé es que si sobrevivo voy a salir porrado de billete. Aquí va a salir un jefe. Lo estoy viendo. Muy grande la zona. Llegó el lechero. Tu maldita madre es abuelo. Desolve. Dice. Ja 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 ja. Evita no necesito hacer un zombi para que me den un susto. Ah, vale. Estoy cerca. Cristobal Gamer. Dice. Desolve. ¿Por qué con los de terror no se asusta pero con ese CXD? Bueno. Están abajo estos peludos. Hay que bajar por ahí. Desolve. Dice. No me imagino cuando grite el que vende los tamales o a jaqueños. Cierda me estoy yendo muy lejos. Ah, mira, una puerta ¿De qué salí? Ah, creo que ya son de salir Creo Que a huevo, salí aquí afuera Joder Desde allá me vine hasta acá Vale, puedo ir a grabar aquí Y terminar el capítulo Desolve Dice Cristobal porque Black salió especial el niño Ay, pendejo, me mató No, o sea, pendejo, acababa yo de salida No, volver a hacer todo eso No me jodas Por no ir directamente Estoy débil a los x-eros ¿Será que me lo habrá guardado? No, ah Ah, sí me lo grabó, vale Y me cago Desolve Los magos los matan rápido Entonces cuando te pega un Cuando te pega un fuego ahí te deja descalabrado No sé quién eras pero ya te maté el cabrón No sé quién eras pero ya te maté el cabrón Cristobal Cristobal Gamer Dice Yukiro Kuro Tuviste el segundo trailer de EFAD Desolve Dice Hola Yukiro Kudo Yukiro Kuro Dice ¿Cuál? 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 Cristobal Gamert dice Black guarda y ve el trailer XD Ahorita, ahorita, tranquilo Porque ahorita vamos a seguir con la catacomba La madre, este es el único que no me gusta el juego Porque te cansas a cada ratito Que verga Desolve, dice Como chingas con su e-fat Ah, fue yo que puse esa madre, puto Yuki Me asustaste, yo dije, puto, que jefe me va a salir aquí No, eso es que el grifo me salió de la nada Yuki no curo Dice Ja, 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 ja Cristobal Gamert Dice Pensé que era un necromancer o algo así Yo dije, puta madre, me va a salir un jefe aquí Yo vuelvo a repetir con eso que ya me salió el grifo Yo dije, puta madre, ya no me ha dado esto A ver Desolve Dice Era un semidiós XD Cristobal Gamert Dice Ya Black estaba modo combate automático XD Jajaja, sí, bro Literal, bro Seguro que sí, bro desolve dice su instinto arácnido detectó peligro mi culo arácnido mi culo peludo dice yo por eso dejé el dark souls no, yo no jugo el dark souls no es por eso es porque bueno si era el imbécil de fader todo me da miedo todo me asusta es ya natural en mí que cualquier cosita me altere yuki dokuro dice no soporte no pase del tutorial y morí tres veces jajaja es un tutorial no mames Cristobal Gamer dice xd ¿qué te pasa yuki? desolve dice el pincel el hombre tarantulo ni su sentido arácnido yuki dokuro dice estaba en modo infierno que quieres que hiciera ah rayo también tú te fuiste a modo infierno idiota aunque si el tutorial del dark souls no parece tan tutorial xd pero también el muchacho se va al nivel más alto no me jodas ¿cómo no te van a reventar el ano? desolve dice uki le gusta rudo Cristobal Gamer dice el uki se puso modo masoquista xd desolve dice uki le gusta la vida difícil yuki doku dice esa madre ni me digo que hiciera me fui por un bicho y me agarraron dos ogros de tres metros jajaja te hará una verga de tres metros jajaja no me jodas pochi 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 yuki aline los ojitos de yuki no me jodas pochi no me jodas pochi es la verga de tres metros entonces si te pasas de verga no me jodas pochi entonces si te pasas de verga ¿cómo te vas a meter con otro extremito cabrón por lo menos de tu? dice jajaja lo bueno que agarraste experiencia en nuevos movimientos especiales pues nada chicos aquí vamos a dejar este capítulo espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente y continuamos con el taberinto de abajo donde venimos xd ay no me jodas pochi y continuamos con el taberinto de abajo